No se vea ¿Qué pasa con ti? No te invito a esto, ¡es un maldito! Hola a todos y bueno, sean muy cordialmente bienvenidos a la parte número creo que número 3 del Outlast y bueno por mi forma de iniciar el video o sea, fue bastante parecida a la... ¡uy! mi intro sombrote parecida a la serie de Bencho bueno la sensibilidad de esto, estaba bastante alta la sensibilidad bueno, la emisión ¿cuál era? notas, documentos, notas nada, documentos, si tengo varios pero me vuelvo a ver me vuelvo a ver la emisión de acá creo que tenía que salir de acá, bueno tratar de salir ¿qué pasa si me acerco a este? no se vea no se vea es muy triste parece, parece, parece como parece como si fuese que su cara es de es de goma, no sé, es de láctex que tan podría que que tan podría que estarán los gemelos que tan podría que estarán aquí tipo, parece que su cara fuese de láctex no se vea no se vea no se vea bueno, vamos a tratar de hacer rápido es que no tardar demasiado porque... ¿qué es eso? ah, de tipo oye, me pongo en frente a él no le dejo caminar ah, esa va no se vea no se vea no se vea por donde se está golpeando la cabeza con la fácil y de nuevo me olvide de activar los que era no es nada y de nuevo me olvide de activar los subtítulos para que, bueno, para que bueno, igual que no sé la verdad no recuerdo si están subtitulados o no los los como se dice los y como paso por acá lo que dicen ellos yo creo que no está subtitulado eso creo tampoco como carajo era era el tema acá nada ok creo que tenía que, creo que había un no, 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 no no me acuerdo muy bien, te juro me impresiona lo que hace ese ah, ya está, viste se me hacía que había un pasadizo o algo así por acá no 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 apago esto porque yo la verdad que soy un poco soy un poco duro, soy un poco codito con el tema de las pilas de este juego no 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 vamos por primero vamos por acá no creo que tengo que ir por acá bueno, pero primero vamos a hacer una inspección bueno, va a tratar de hacer rápido esto pero no ha perdido mucho tiempo y hace rápido esto y va a estar por acá para hacer a una, a una cornisa avanza hacia, bueno, me está diciendo bueno ya pudo hacer eso que cuando entro a la parte que está la cornisa me, 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 me digas eso, me tira esa información pero . . . . . . . . . Por ti. Justo espera. Sí, como digo brillan en la oscuridad, o sea, no hace falta que tenga encendida la visión nocturna de la cámara para poder verlas, eso es lo bueno al menos, que brillen en la oscuridad. ¿Si el carajo es eso? Ah, este tipo, este tipo. Ahí creo que no es, creo que tengo que bajar por acá, hay que bajar abajo, y ahora dónde carajo voy, esto está cerrado, bueno por acá creo que estuve recién, por acá, tranquilo, no estás solo, men, ¿por qué no estás solo acá? Fueron experimentos, eran rituales, un contrato. ¡Escuchas por un minuto, tranquilo, tranquilo! Cuánta violencia, cuánta violencia hay acá, bueno, mientras no me hagas eso a mí, todo bien, ¿sí? ¿Puedo pasar por acá? ¿Puedo pasar por acá? ¿Sí? Ok, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, a ver, pila, acá creo que no hay pila, sí. ¿Qué más hay acá? Ah, creo que igual, creo que este juego, creo que no había que resolver el puzzle de nada, ¿no? Eh, imagínate, hace cuando, o sea, como digo, creo que lo habré jugado una vez y ya, eh, y no me animo a jugarlo en pesadilla porque, bueno, me voy a atrecer demasiado, creo que, creo que en el modo más difícil, una puta que lo que contra mí parió. No sé por qué, pero, tengo fe que no me va a encontrar, tengo, eh, una fe que no me va a encontrar. Tengo fe que no me va a encontrar, tengo fe que no me va a encontrar, no sé por qué creo que diciendo eso no me va a encontrar, pero, tengo fe que no me va a encontrar el hijo de puta. No, ya se va, viste, se va. Se va, se va. Despacito, 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 despacito con cariño y ahora, vamos a agacharnos. Venga. No me fijé por acá, che. Acá me voy a meter acá también. Bueno, lo importante es que, no me encontró, como dije, por suerte no me encontró. Bueno, espero que, espero que el chaboncito no, no, no se hace. Bueno, con vos no pasa nada porque vos de momento no me hace nada, creo que más adelante me haces algo, o creo que si me acerco me pegaste un parazo. Bueno, me voy. Tranquilo, me voy. Sabía así, pero creo que, sinceramente soy, quería confirmarlo, quería confirmar si el tipo. Bueno, y ahora? Y ahora? Vamos a cerrar esto. Por si viene, por si viene Rodrigo. Bueno, ahora que mierda, que mierda, me decía acá, para que vio esto. Por si viene, por eso el sonido de fondo de mierda, ese. Bueno, si me encontraste. Bueno, ahora toqué, sí, ahora que tengo que hacer? No puso ningún, eh... No puso ningún, eh... No puso ningún... Para abajo, eh. No se tengo que ir y volver a abajo por lo largo. Eeeh... Generalmente, los otros cuando te persiguen o cuando estas en peligro, el sonido está bien. Sabiste que algo malo te va a pasar y que, bueno, que tenéis que salir corriendo. No, 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 no. Y yo tengo que entrar por la ventana de Adela, o sea, que está más atrás de ella. A no ser más, mira. Eh, ¿qué hay que hacer acá? Hay que... Hay que coger una pila, como corresponde. Eh, esto no puedo ir. No. Tengo objetiva, seguramente te voy a tirar algo más acá. Documentos. Que no voy a leer. Eh, bueno, vamos por acá. Sí, arrastro, me decíamos por acá. La tarjeta. ¿Dónde estaba esa tarjeta? A ver, hagamos mi memoria. No, acá, acá esto está hecho mierda. Tarjeta, 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 tarjeta de acceso. ¿Dónde, coño, estaba esa tarjeta? Acá no, está. Bueno, acá las cosas brillan. Así que hay que tener... Hay que tener mucho ojo, ojo. Para... Para puta madre. Para... No, acá no tenía nada. Esta puerta necesita una llave electrónica. Ah, no me diga, pero el tema que... ¿Dónde está esa llave electrónica que me está diciendo? Ah, por acá tengo que ir. Idiota. Pensé que estaba... Pensé que la oscuridad era porque había una puerta negra que estaba ahí cerrada. Que las quieras no cantar. No...... Ay, ok, por acá. Para qué, nos estoy probando. Ay, ay. No. Hora, guapa. Me salve ahí, aunque se estribuye. Que... Hora, ya. Y para... Qué más has quedado. 太 mamá. El chaboncito ese no suba, perfecto, bueno. Bueno, igual capaz él se lo buscó, bueno, pues, tengo que apartar. O sea, me imagino que le habrán hecho al chaboncito para que le arranque la cabeza al señor. ¿Aca no hay pilas? No. No, eh, no. Vamos a mirar bien, vamos a hacer una inspección en profundidad para... Porque, sinceramente, lo que más me preocupa a mí son las pilas. Más que nada. ¿A ver dónde salí? Mi Dios, se mató. Me acuerdo que la primera vez que jugué, en esta parte, me trabé como media hora, yo no entendía qué tenía que hacer ahí, no entendía. Estuve ahí en la parte donde dije que íbamos a la inspección, estuve como, sinceramente, 40 minutos, si no es más. Pensando que dejé algo atrás, que sé yo, hice un medio... O sea, te juro que moví medio juego, más o menos, para tratar de... No hay pila acá. Igual es orilla. Para tratar de, bueno, porque pensé que me dejaron atrás, ¿no? Y al final no, era por la ventana. O sea, como por eso digo, hay que tomarme un... O sea, hay que tomarse un poco de tiempo para... Para... para inspeccionar un poco la zona, ¿no? Para que no sucedan esas cosas. Eh... Bueno, igual, eh... El hecho también de estar perdiendo mucho tiempo en inspeccionar las cosas no me gusta mucho, porque, bueno, no me... En realidad no tengo drama en hacer eso, pero... Eh... Acá de acá arriba... En realidad no tengo drama en hacer eso, pero la cuestión es que... Eh... Tengo un poco de espacio, como... Como había dicho en la primera parte, que a través, que tenía un poco más... Por eso no olvidé hacer algo corto a estos videos. Y sin editar nada, o sea... Ya me sabré. Acá se pudre todo. Y acá se pudre todo. Eso. Ni por eso. Eh... ¿Qué? Es el olor a primavera que deba haber en esa parte, o sea... Es el olor a hafin que deba haber en ese lugar, o sea, de... Bueno. No, mentira. Encuentro un camino. Uh... acá está más oscuro que la concha de su hermana. Encuentro... Ah... no, me... Bueno... Tengo que encontrar la forma de salir de la... Eh... ¿Cuando llevo grabando? Eh... Un segundito. Bueno, voy a cortar hasta acá este video, my people Creo que tengo unos 10 minutos más de video grabación Pero no me quiero arriesgar a que yo esté como eso Idiota hablando, 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 hablando Y esa mierda dejó de grabar Así que bueno, espero que les haya gustado Y entretenido la tercera parte de lo que sería el Ultra 1 Scrapy te manda un abrazo enorme desde Argentina Los quiero una banda, cuídense mucho y good bye